Nos encontramos en este momento en la feria del Centro Comercial Nau. Me gusta el pollo a la canasta de Tasty Planet, un mundo de sabores. Cuéntanos Luis, ¿cuál es la invitación a la colectividad y qué tipo de comida gastronómica ofrece para los turistas en Cartagena? Bueno, yo estoy ofreciendo con compañeros de Tasty Planet hamburguesas gourmet y platos también a la Carta Gourmet. Tienen asados, tienen muy buenos productos, las hamburguesas son totalmente empresariales, van hechos en casa. ¿Y qué tiene, qué diferencia tu hamburguesa gourmet del resto de Cartagena? Bueno, de pronto, la diferencia con otros sitios es que la hamburguesa la hacemos en el instante y prácticamente todos los días tenemos una hamburguesa con patas en hechos y totalmente empresariales. ¿Cuál es la hamburguesa que tiene mayor demanda por los clientes? La hamburguesa que tiene mayor demanda es la vaca burger. ¿En qué consiste? La vaca burger es carne de res. ¿Cuántas libras? Tiene 120 gramos, tiene con papas a la francesa, cebolla caramelizada, cocineta, el pan artesanal de la casa, la salsa de la casa que es secreta y una bebida que por lo general es yacerosa. Correcto. ¿Qué otro plato recomiendas a los que deseen visitar Cartagena, tener un día en la playa y posteriormente venir a comer y quedar lleno y satisfecho? Bueno, hay un plato que sale bastante aquí en el restaurante que es el lomo peruano. El lomo peruano es un plato, su nombre lo dice el Perú, que consta de lomo fino, viene salteado con vegetales, tomadas de cebolla, cilantro, ají amarillo, arroz y papas. Es un plato que sale bastante. Bueno, estamos en su programa Tradición Social recorriendo diversos lugares del mundo y en esta oportunidad hacemos referencia a un plato de gastronomía bien elaborado ya que probamos un pollo a la ganasta con una sutileza de sabores y variedad de salsa. Finalmente, ¿el mensaje a quienes te observan? Bueno, mi mensaje es que ganan incontestantes mis planes, no se van a arrepentir de haber probado lo que son para mí. Muchas gracias.